Son imágenes de hoy en Segovia, una de las ciudades que más turistas recibe. El año pasado casi 900.000. Y ahora el Ayuntamiento plantea cobrar una tasa turista a los que pernocten en la ciudad. Un euro y medio que se reinvertiría en el cuidado del patrimonio. Solo dos comunidades en España cobran esta tasa, Cataluña y Baleares. Buenas y calurosas tardes. Mañana a estas horas ya tendremos nuevo presidente de la Junta. A las 12 del mediodía Fernández Mañueco tomará posesión de su cargo. Y a su lado estarán Mariano Rajoy y Pablo Casado. Mañana veremos esa imagen. Hoy abrimos con un testimonio. El de Luis Tudanca, el líder del PSOE, que se ha reunido esta mañana con los sindicatos. Las grandes reformas, las reformas de las normas fundamentales de esta comunidad autónoma debe hacerse por consenso de todos los grupos políticos y también de los colectivos y del diálogo social. Cataluña se cuela en el debate de los acuerdos de gobierno. Pedro Sánchez insiste que con la sentencia del proceso a la vuelta de la esquina no puede haber un gobierno de coalición con un partido, Unidas Podemos, con diferencias claras en el tema catalán. Hay adicciones que no tienen nada que ver ni con el nivel cultural ni con el económico. Es el caso de los universitarios, un colectivo en el que los expertos han identificado el boom de un viejo vicio, pero con nuevas formas. Son estudiantes universitarios con unos buenos expedientes, entonces no le hables de trastorno del juego. Ellos están porque saben que van a ganar. En las asociaciones tenemos pacientes que se plantean seriamente el dejar de estudiar porque van a vivir del juego. El juego, los expertos advierten de que los estudiantes con una mayor preparación intelectual no perciben el peligro y creen que están blindados ante los riesgos, sobre todo, del juego online. Puede que no lo sepa, pero es probable que su correo personal haya sido hackeado. Sus contraseñas no son tan seguras como se cree. Hoy, un informático, experto en estos ataques, nos va a contar qué pueden hacer para evitar estos ataques cada vez más habituales. Estamos en verano y lo habitual en esta época del año es el calor, pero viene, viene y además con ganas. Francisco, buenas tardes. Nos espera de nuevo bastante calor. Buenas tardes, sí, vamos a pasar calor tanto hoy como sobre todo mañana. Tras el ascenso de ayer, hoy van a volver a subir las temperaturas. Sol y calor ya a estas horas en muchos puntos de la comunidad. Los termómetros van a seguir subiendo y lo volverán a hacer mañana cuando tocaremos techo. El viernes será el día más caluroso de la semana. Esta tarde esperamos ambiente veraniego, cielos despejados en toda Castilla y León con máximas que superarán los 35 grados en algunos puntos.